La Secretaría de Salud Distrital entregó un nuevo reporte de los casos de contagios y recuperados por COVID-19. Al corte de este 4 de noviembre se registró el fallecimiento de cuatro hombres de 54, 56, 67 y 79 años de edad que no lograron vencer el virus. Se presentaron 69 casos nuevos de contagio por COVID-19 en 37 mujeres y 32 hombres. Sin embargo, la tasa de recuperados ha crecido a un 87.4% luego de registrar la recuperación de 78 personas que lograron vencer la enfermedad. Barranca Bermeja cuenta con 795 casos activos, 711 personas se encuentran en recuperación en sus casas, 42 hospitalizados y se han registrado 268 muertes por cuenta del COVID-19. Las autoridades de salud hacen el llamado para que la comunidad continúe con sus medidas de autocuidado para prevenir el contagio y evitar que se siga propagando el virus.